Pasó la artesanía, le dijo ella para él. 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 Pasó la artesanía, le dijo él. Pasó la artesanía, le dijo ella para él. Pasó la artesanía. rosa para que ella me olvide esa muchacha que bien se ve con su vestido de flores y al tiempo en la avenida va robando corazones como panerita y esa muchacha que bien se ve con su vestido de flores y en el verano su pelo y sus ojos cambian con su vestido de flores y al tiempo en la avenida va rompiendo corazones como su vestido de flores pero de todas maneras rosas y mil labores con su vestido de flores ya me pinta en la vida mi hermano de todos los colores con su vestido de flores pero por la vida entera marcial le dedico mis canciones con su vestido de flores porque deja esto sabroso a tomas de cosas con su vestido de flores a la mano de guaguay todo lo le digo a la chacucera pa que se va con su vestido de flores pero goza como tú quieras le regalo mirasones con su vestido de flores ¡Proema! ¡Proema! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!